Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a su cita con la información local a castro actualidad hoy miércoles 3 de marzo les adelantamos las principales noticias de este informativo en nuestro sumario El pleno del ayuntamiento aprobó en sesión ordinaria la adhesión a la red local de acción en salud de andalucía la elaboración de un reglamento de cesión de uso de los espacios públicos municipales la solicitud al ministerio de agricultura de la reducción del índice de resultado neto de las actividades agrícolas y la solicitud a la junta de andalucía de medidas en materia de empleo la parroquia de la asunción acogió el viacrucis que cada segundo viernes de cuaresma organiza la hermandad del cristo de la salud el día de andalucía tuvo su celebración institucional con la izada de bandera en la plaza de blasinfante mientras sonaba la grabación del himno realizada por el alumnado de la escuela municipal de música joaquín villatoro los restos de las víctimas de la represión franquista que permanecían en la sala de autopsias del cementerio municipal han sido trasladados a la universidad de granada para un estudio antropológico que nos acerque más a su identificación a día de hoy la tasa de incidencia según los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes es de 38 con 6 y sólo se ha detectado un único caso en la última semana el jueves 25 se celebró la sesión ordinaria del pleno del ayuntamiento correspondiente al mes de febrero fue telemático y se transmitió en directo a través del canal local de telecastro en él además de los puntos habituales se dio lectura al manifiesto del 8m el día internacional de las mujeres de las diputaciones de andalucía disculpa gracias gracias salva procedo de la diputación de córdoba y que es un manifiesto que se va a leer en las ocho diputaciones de la comunidad de andalucía con motivo del día 8 de marzo día internacional de las mujeres un año más las diputaciones de andalucía nos unimos para reivindicar el 8 de marzo día internacional de las mujeres lejos queda ese 1911 en el que más de un millón de mujeres se manifestaron para exigir su derecho al voto su derecho al trabajo a ocupar cargos públicos a la formación profesional y a la no discriminación y es largo el camino recorrido corrido marzo de 2021 no podemos despreciar los avances conseguidos en la conquista de la igualdad real entre hombres y mujeres el feminismo es una historia de éxito dice nuria varela pero los progresos no han sido lo suficientemente rápidos ni profundos aún falta mucho por transformar hasta conseguir la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas hoy que afrontamos una de las mayores crisis del siglo hoy que la cobi 19 ha provocado una terrible conmoción en nuestras sociedades y economías y que hay quienes han aprovechado para poner la igualdad en el punto de mira de brecha de la desigualdad el 8 de marzo de 2018 el país se paró para gritar basta y alumbrar un mundo nuevo libre de violencia machista de desigualdad de trato sin brecha salarial para poner en el centro los los cuidados y visibilizar que hay otras formas de consumo tres años después aquí seguimos en pie imparables en movimiento no podemos imaginar aún las consecuencias de esta pandemia pero sin duda y teniendo en cuenta la situación desigual de partida de las mujeres los impactos negativos caerán en mayor proporción sobre ellas empezando porque la palabra que sean las mujeres las que se ven forzadas a reducir sus jornadas para cuidar de la infancia y de las personas dependientes situación que se ha visto agravada por el cierre de centros educativos en el confinamiento y que perdura aún con la práctica desaparición de actividades extraescolares y la carencia de servicios públicos que ayuden a conciliar los datos del instituto nacional de estadística lo confirman el tiempo que las mujeres dedican a trabajos del cuidado y del hogar duplica al de los hombres ellas destinan 26,5 horas a la semana frente a las 14 horas de ellos de la despoblación en el ámbito rural motivado principalmente por la falta de servicios públicos asistenciales y por la huida del sector privado al ámbito urbano que hace sumamente complicada la vida en nuestros pueblos en andalucía la crisis derivada de la pandemia ha agravado esta brecha de género tal y como han puesto de manifiesto los datos de la última encuesta de población activa que revela que el año 2020 cerró con una tasa de paro femenino del 27,27 por ciento siete puntos por encima de la tasa de desempleo masculina las mujeres continúan asumiendo y doméstico un trabajo que remunerado supondría una contribución a la economía mundial de al menos 10,8 billones de dólares anuales el triple si la comparamos con la de la industria mundial de la tecnología si estos servicios se valoraran sobre la base de un salario mínimo por hora equivaldrían al 14,9 del producto interior bruto español a nivel mundial representan el 9 por ciento del pib del producto interior bruto a la brecha laboral y social debemos sumar la brecha digital de género que colocará a muchas mujeres en de que les resultará más difícil y les tomará mucho más tiempo reincorporarse al mercado de trabajo con las consiguientes consecuencias personales económicas y sociales eso sin contar con la brecha de género en los contagios denunciados por la propia un aún así hay quienes se atreven a lanzar discursos que niegan la realidad que cuestionan la necesidad de seguir en la lucha la fábrica de desigualdades sigue funcionando a toda velocidad a lo largo de la vida de las mujeres dándose por sentado que su carga genética va asociada al servicio familiar obligatorio por esto cada día un entrar tú para salir yo una corresponsabilidad en los espacios públicos y privados que mis labores pasen a ser nuestras labores hacer el tránsito de la obligación de cuidar al derecho a ser cuidadas no basta con apelar a la corresponsabilidad de manera individual o social urge impulsar cambios desde la base misma de la educación y que tanto las empresas como los servicios públicos se impliquen tejiendo los mimbres que hagan posible pasar de la teoría a la práctica y abordar la construcción de un sistema estatal de cuidados los gobiernos deben tomar medidas urgentes para construir que defienda los derechos de toda la población desde la corresponsabilidad y adopte medidas de conciliación invirtiendo en sistemas públicos de atención y cuidados que permitan mitigar la desproporcionada responsabilidad de las mujeres y las niñas sobre estas tareas legislar para proteger a las personas mayoritariamente mujeres que se ocupan del trabajo de cuidados perdón que se ocupan del trabajo de cuidado la agenda 2030 para el desarrollo sostenible incluye entre sus objetivos estas demandas como un asunto prioritario del que depende el éxito global de su ejecución mujeres por la transformación social no será posible prosperar en una economía de igualdad es fundamental escuchar más voces femeninas en la elaboración de políticas buscar el equilibrio de género en la toma de decisiones para conseguir que se haga realidad el lema de la onu mujeres para este año mujeres líderes por un futuro igualitario en el mundo de la kobe 19 las diputaciones andaluzas conscientes del impacto de género provocado por la por la crisis de la kobe 19 y de las diferencias en las que ésta afecta a hombres y a mujeres queremos mantener una igualdad y continuar avanzando en políticas que impulsen la conciliación y la corresponsabilidad seguiremos trabajando día a día por alcanzar la igualdad real que haga posible una vida digna para todas las personas teniendo muy presentes los municipios de nuestras provincias y sus gobiernos locales las concejalías y delegaciones de igualdad y mujer que han estado como siempre prestando su apoyo a la ciudadanía de manos de miles de colectivos y asociaciones de mujeres manifestamos la necesidad de sumar sinergias para conseguir un pacto por los cuidados empresas y ciudadanía adopten medidas para garantizar el derecho a la conciliación y el derecho al trabajo en condiciones de igualdad en el que se desarrollen recursos y estructuras sociales que permitan el cuidado y la atención a personas dependientes porque cuidar a quien lo necesita es un deber de una sociedad justa solidaria y avanzada pero no es territorio único de las mujeres se aprobó por unanimidad un dictamen de la corporación municipal para la adhesión a la red local de acción en salud de andalucía un servicio gratuito que aportará asesoramiento formación y colaboración a nuestro municipio en materia sanitaria además de un informe de la situación sanitaria de castro del río con las diferentes afecciones que pueda haber también obtuvo la unanimidad el dictamen para la elaboración de un reglamento de cesión y uso de paso de espacios públicos municipales que pretende una mayor organización y un reparto lo más justo y equitativo posible su redacción contará con el acuerdo de toda la corporación y con las aportaciones del tejido asociativo volvieron a ponerse de acuerdo para solicitar al ministerio de agricultura la reducción de índices del resultado neto de actividades agrícolas ganaderas y forestales y en el último punto aprobaron una moción propuesta por izquierda unidad que instaba a la junta de andalucía a poner en marcha un plan de empleo extraordinario a la que se añadió la solicitud del alcalde de incluir otros elementos favorecedores de la creación de empleo como la puesta en marcha de las convocatorias de las escuelas taller y talleres de empleo así como la elaboración de planes de formación enfocados a profesiones que puedan tener una alta demanda en la provincia en este caso hizo alusión a la reciente comunicación de instalación de la base logística militar en córdoba que de seguro demandará perfiles específicos el viernes 26 de febrero tuvo lugar el vía crucis de la hermandad del cristo de la salud como el de la semana anterior se limitó al interior de la parroquia de la asunción y con aforo limitado una vez más pudo seguirse en directo a través del canal local de telecastro nuestra página web y nuestro canal de youtube la dinámica fue la misma que la de la vía sacra organizada por las hermandades los asistentes permanecieron en los bancos mientras una reducida comitiva avanzaba por las estaciones a la vez que el cura párroco ignacio sierra intervenía desde el altar con motivo del día de andalucía desde el ayuntamiento se organizó un acto institucional en la plaza de blas infante tuvo lugar la izada de bandera mientras sonaba el himno de andalucía interpretado por el alumnado de la escuela municipal de música que grabó un vídeo para la ocasión conocen una Specia Strange para la disabled de las plantas disponibles Armin говорит Addictut Encontro de la propiedad del cristo de el nominalemental de la iglesia pensee que la university llamada a los para lirias iendal como el que el noted Unger para el так hipotecnico de la iglesia en el año colega hablamos两 bien onnado tiene el punto aún dir acting algo que el acto ¡Gracias! 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 Los restos recuperados de la fosa común del cementerio municipal en las excavaciones iniciadas en 2009 y que permanecían guardados en 86 cajas dentro de la sala de autopsias desde 2011 serán trasladados por fin a la Universidad de Granada para realizar un estudio antropológico que determinará datos como el sexo, la edad, la estatura y la posible causa de la muerte gracias a una subvención concedida por la Federación Española de Municipios y Provincias. La mañana del martes 2 de marzo tuvo lugar el acto de entrega a los responsables del Laboratorio de Antropología Física del Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología de la Universidad de Granada. Asistieron el alcalde Salvador Millán, la teniente de Alcaldía Ana Rosa Ruz, el concejal Curro Sillero, el técnico municipal Antonio Morales y el director del proyecto, el antropólogo Erick Borja. Además de este estudio antropológico y dentro del marco de la Ley de Memoria Democrática está previsto darle a los restos una sepultura digna que contará con la instalación de un mausoleo subvencionado por la Diputación Provincial de Córdoba. Bueno, pues buenos días. Estamos hoy aquí en un momento importante, no en la historia reciente de Castro del Río, que es el proyecto que se ha puesto en marcha para hacer un estudio antropológico de los huesos que se encuentran almacenados desde hace ya casi 11 años en la sala de autopsia de nuestro cementerio. Este proyecto lo que quiere es recuperar esa memoria de esa primera fosa que se excavó dentro del cementerio, que dio como resultado 86 cajas, donde se almacenan los restos de posiblemente 86 personas que sufrieron la represión del régimen. Hemos montado en este último año un proyecto integral donde no solo se va a estudiar los huesos, sino que se le va a dar una sepultura digna dentro de un mausoleo que se inaugurará a lo largo de este año. Un mausoleo que se va a instalar en uno de los patios principales del Ayuntamiento y que viene a recoger esa memoria democrática, esa memoria histórica que es tan importante en estos últimos tiempos. Bueno, están con nosotros los concejales del Ayuntamiento, el alcalde y el director del proyecto, Eric Borja, que nos puede hablar ahora un poquito más en qué va a consistir esta actuación primera sobre los restos y si te parece, Eric, con las pinceladas del proyecto. Por supuesto, soy Eric Borja, soy el director de este proyecto que en conjunto con el Ayuntamiento de Castro del Río y la Federación de Municipios hemos conseguido esta subvención para llevar a cabo esta labor de dignificación de nuestras víctimas y junto con mi compañera Laura, también parte del equipo, realizaremos un estudio antropológico en el cual detallaremos el perfil biológico del individuo, el sexo, la edad, la estatura, la posible causa de muerte y así tratar de establecer y también dignificar a estas víctimas de la represión franquista. Y esperamos que dentro de los próximos meses llegara tiempo junto con el mausoleo para cerrar este ciclo dentro de la historia de Castro del Río. Creo que es una labor muy importante y aquí estamos en conjunto para realizarla. Salva. Pues bueno, la verdad que hoy es un día bastante importante, como bien ha planteado, le ha dicho Ante Antonio, vamos a dar ese siguiente paso que se necesita en este episodio sobre la memoria histórica de nuestro municipio y gracias a la Universidad de Granada, a ellos por interesarse en este proyecto y que a través de las subvenciones de la FEM les vamos a dar solución a este episodio que creemos que es bastante y le tenemos que dar un importante, el valor, el valor importante que se merece. Además también todos los proyectos, como bien ha dicho Ante Antonio, ha comentado, ese mausoleo que se va a instaurar a través de una subvención de la Diputación de Córdoba para hacer ese proyecto integral de memoria democrática que va a ser bastante importante para nuestro municipio. Este es un proyecto de todos, de todos los concejales de Castro del Río, es un proyecto que va a permitir, pues eso, dar solución a este episodio, a este punto que nos trae aquí, que lleva muchos años ya pendiente de solucionarse y esperemos que con la participación en este caso de la Universidad de Granada, pues se le pueda dar punto y final y poder darle una sepultura en condiciones a aquellos afectados por el régimen franquista. Bueno, pues muchas gracias, vamos a proceder al traslado de los restos y agradecer a todos vuestra presencia y nos veamos aquí dentro de unos meses, como ha dicho el alcalde, inaugurando ese mausoleo y dando finalmente una sepultura digna a estas personas y a estos restos que hoy en día nos vamos a llevar a Granada y que volverán a su lugar dentro de nosotros. Por supuesto, claro que sí. Desde el jueves 25 de marzo nos encontramos en el nivel 3, grado 1, ya que el nivel de incidencia descendió considerablemente. No obstante, se mantiene el cierre perimetral provincial y autonómico. En cuanto a los datos ofrecidos por el Instituto de Estadística de la Junta de Andalucía, a día de hoy contamos con una tasa de 38,6 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y solo un caso detectado en la última semana. Bien, ahora una pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta con la agenda. Ahora mismo se está celebrando una sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento para dar cuenta de la liquidación del presupuesto del año 2020, del cumplimiento de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública del cuarto trimestre de 2020 y del periodo medio de pago a proveedores del cuarto trimestre de 2020, así como la aprobación de los expedientes de modificación de crédito número 1-2021 dentro del presupuesto del Patronato Municipal de Deportes y número 1-2021 del presupuesto municipal ordinario. Además, la Plataforma Castreña contra los Recortes y la Crisis ha convocado una concentración, digamos que ha retomado sus concentraciones en defensa de las pensiones para este jueves 4 de marzo a las 19 horas, las 7 de la tarde en la Plaza de San Fernando. Recordar que el Área de Juventud del Ayuntamiento ha organizado un taller de iniciación al manejo de drones para los sábados de marzo desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 14 horas, en el Polideportivo Municipal para jóvenes de entre 12 y 18 años. Las inscripciones se pueden realizar en la dirección de correo electrónico p.moreno.castrodelrio.es. Y con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento ha organizado varias actividades. En primer lugar, el sábado 6 de marzo a las 6 y media de la tarde, 18.30, tendrá lugar una conferencia sobre los hombres que deberíamos ser después del coronavirus en el Salón de Actos de la Biblioteca Municipal a cargo de Octavio Salazar, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. Al día siguiente, el domingo 7 de marzo, jornada de senderismo por la Ruta del Arca con una reforestación con plantas autóctonas en el Arroyo de Guta. Ya el lunes 8 de marzo será el acto institucional con la lectura del manifiesto por parte de la Asociación de Mujeres Alameda del Guadajoz a las 12 del mediodía y se complementará con la actividad Lecturas de Mujer en diferentes plazas de nuestro municipio. Y para el martes, 9 de marzo, el Instituto Ategua tiene prevista una gincana por la igualdad. Para participar en cualquiera de las actividades se requiere cita previa que se puede solicitar en el correo electrónico aj.morales.castrodelrio.es a fin de mantener las necesarias medidas de aforo y distanciamiento social. Y bien, por mi parte nada más, recordarles que pueden mantenerse informados a través de nuestra página web telecastro.net o bien seguirnos a través de las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Nosotros nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, que pasen una muy feliz semana. ¡Gracias!